Bienvenidos al Momento de Paz en Radio Paz. Hoy es sábado, 9 de enero de 2021. Feria de Navidad y la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bexaida, mientras Él despedía a la gente, y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo, además, de pasar del arco. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo, se habían sobresaltado, pero Él les dirige enseguida la palabra y les dice, Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, Pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy nos llena de gran gratitud Para decirle al Señor que camine con nosotros, que venga sobre nosotros, que venga a orar sobre su pueblo con gran amor y con gran generosidad. El Señor que es amoroso, que con frecuencia se adelanta para fortalecer nuestra vida, se adelanta para darnos ánimo en medio de las dificultades y comprendernos de una manera completa. Nos da la confianza en Él y nos da fuerzas para llenarnos de su amor y de su bondad. Que Jesucristo hoy te ayude a vencer los miedos, que Jesucristo hoy te dé el valor para refrescar tu esperanza, que Jesucristo hoy te ayude a crecer junto a tu familia, confiando en Él, creyendo en Él, que Él sea el que calme nuestras tormentas, que Él sea nuestro guardián y nuestro gran pastor, que sea Jesús el que nos ayude a vencer toda dificultad permaneciendo en nosotros cada día más. Ánimo, no tengas miedo, Jesús está contigo hoy, mañana y siempre. Que Él te bendiga, que te dé la fuerza, la confianza para seguir adelante. Que tengas un feliz día en el Señor.